Música Ahí viene Maniel en medio de la niebla Pero el día está fabuloso porque no hace viento Música Aquí va subiendo con su 21 Sentado Música Esperemos Música Que no llueva Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí vuelve a aparecer el jefe en la rampa del 13% y sigue con su 23 y su 21 con toda chupachorra pero vete a cogerlo, con dos cojones, con cáscara y todo, que me voy a un lado. El cruce de Cueva Corcho, el tiempo tiende a despejarse con una pequeña nube o neblina como quiera que le llamemos, en medio de ella. Un día espléndido y precioso. Vamos a buscar a Manier que viene subiendo para disfrutar de este rato tan precioso que tenemos. Venga, Manier. Calenta un poquito los huesos. 14, sí señor. Venga. Para arriba, como decimos los canarios. Aquí estamos en el nivel más fuerte que tiene la rampa de Nueva Corcho. Pará, como decimos los canarios. Pará, como decimos los canarios. Pará, como decimos los canarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí un par de gallitos en el parador. Y ahora Manier llegando también al parador de Cruz de Tejeda. Un poco de brisa, pero el tiempo estupendo. Ni un alma en el parador. Todo desierto, pero nosotros estupendamente viejos. Como verán, aquí estamos. Y en Menda también. Hasta otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!